hola amiguitos bienvenidos al canal madelaine la vecindad blog tengan todos un buen día bueno no sé que voy a subir este vídeo pero les deseo a todos un buen día y espero que estén súper bien siempre agradeciendo a todas mis amiguitas a todos mis amiguitos que se va suscribiendo mil gracias y la de hoy la bienvenida a todos también gracias a todos por su apoyo no se nos olvide entrando y dejando su like este vídeo como vieron en el título sería con respecto a cómo hicimos nosotros para aplicar para el apartamento en un vídeo anterior yo les conté que queríamos aplicar para un apartamento de dos habitaciones así es que ya les cuento como hicimos y amiguitos empecemos con este vídeo este como saben ustedes el vecino este se pasó al digamos que al apartamento de la par y el que él iba a dejar y vamos a aplicar nosotros nos dijeron que llegáramos como unos días después para decirnos si iba a ser renovado o iba a ser así lo iban a dejar normal ese apartamento fuimos dos veces a la oficina y a la segunda vez nos dijeron que el apartamento no lo iban a renovar iba a quedar así y como ustedes saben que nosotros también andamos buscando que el apartamento fuera renovado pero con mi esposo decidimos que sería mejor un renovado o que el apartamento estuviera digamos que sobre el piso no en una planta más alta que tuviera balcón porque a mi esposo no le gusta que tenga balcón igual siento yo que es mejor que vaya así y que tengamos este como un poquito más de espacio por los niños la cosa que decidimos entonces que íbamos a aplicar por el apartamento que había dejado el vecino como por ser un apartamento que es más como les digo como más solicitado más buscado porque como es digamos en en esa parte de ahí sería la primera planta entonces son unos de los apartamentos que son más solicitados entonces entonces acá valen 40 dólares pero como por nosotros ya ser residentes no nos cobraron pero cuando uno aplica es 40 dólares por persona si son dos personas adultas son 80 dólares como para quitar un apartamento acá en esta área bueno que a veces en los edificios tienen diferente este forma de aplicación en este que tenemos nosotros depende de los ingresos que tenga digamos que las personas que a aplicar y si sólo aplicar a mi esposo este no nos iba no nos iba a alcanzar no faltaba todavía este uno unos ingresos en el vídeo anterior yo les había dicho que el vecino no nos iba a ayudar él ya nos había dicho que nos iba a ayudar pero él preguntó y le dijeron que tenía que ser una persona que no viviera en el edificio pero gracias a dios bueno que diosito nunca nos desampara este el vecino le preguntó a una persona y la persona aceptó y esa persona es la que nos ayudó a al a los tres días que nos dieron la aplicación se llenaron las aplicaciones y la fuimos a entregar a la oficina llegamos más que todo siempre piden los datos personales y este número de identificación y todo eso lo del trabajo toda la cuestión de eso pero nos hace y se entregan pruebas una carta digamos que más que todo del trabajo fuimos a la oficina y lo entregamos porque nos dijeron que lo hiciéramos lo más pronto posible porque ese apartamento este son bien solicitados y queríamos aplicar y no lo queríamos perder porque queríamos vivir ahí en esa parte así y lo fuimos a entregar y todavía cuando fuimos nos hacía falta un documento y el día siguiente lo llevó mi esposo a él le dijeron que iba a estar la este la respuesta entre sábado y domingo le dijeron o hasta lunes el día lunes no sé quiero ver día lunes hablamos no el vecino me dijo pregunte vecina porque a veces se les olvida preguntamos el martes hablamos por teléfono y nos dijeron que todavía estaba en proceso la aplicación de ahí como día miércoles quiero ver fuimos a la oficina a ver porque fui a pedir un pase de parqueo y preguntamos y nos dijeron que no que todavía no estaba la cosa que quiero ver se estuvo más tiempo y dije no dije yo voy a hablar para ver que que soluciones dieron y cabal la última vez que hablé le dijeron a angie que había sido aprobada la aplicación y nosotros bien feliz que estaba aprobado el apartamento o sea que ya estaba aprobado el apartamento que no había ningún problema y nos dieron los datos de que va digamos que el apartamento como no es renovado es el normal este de dos a de dos habitaciones valen mil ochocientos cincuenta más los piles que sería solo incluye el del agua desde la luz viene por aparte y se deja un depósito de 500 dólares al principio nos dijeron que no sabía si era de 300 pero después nos dijeron que era de 500 y se paga un seguro este de apartamento de 10 dólares así es que así es este así fue el proceso entonces del apartamento y a primero dios no cambiamos ya para uno de dos habitaciones porque nos dijeron que no podíamos estar en un apartamento de una habitación habiendo cuatro personas aunque ustedes saben que el apartamento que yo tengo el proceso es bien grande pero igual este esto lo queríamos hacer nosotros el año pasado pero como por lo de la pandemia ya no lo podemos hacer pero gracias a dios como esto no es que sea mejorado pero todos vamos como aprendiendo a vivir con el virus porque antes era bien difícil todo eso y hoy como que vamos aprendiendo de que hay que aprender a vivir con él así es que gracias a dios nos aprobaron el apartamento y eso fueron los pasos que hicimos para para la aplicación de él al final le voy a hacer un recorrido de cómo es el edificio cómo han hecho la recepción cómo es el correo y cómo es la entradita ya para que se den cuenta de que como es el lugar donde vivimos acá claro que hubiéramos querido un apartamento renovado con la cocina bonita y todo porque más que todo lo que renuevan en la cocina pero dice mi esposo bueno no hay otra prefiero las latas a que está a estar en un apartamento que que tenga balcón y así no 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 nos gusta así es que esa es la historia de nuestro edificio que gracias a dios nos aprobaron el apartamento y próximamente vamos a vivir más bueno le dio a mi esposo que vamos a tener más espacio porque si vieran cómo estoy yo ahorita siento que ya lo que pueden en el apartamento como por los niños y todo pero así es la cosa nos dijeron que hiciéramos cita para ir a firmar el contrato y que se pusieran de acuerdo las dos personas para ir a firmar pero al final decidimos que eso se lo se iba a hacer mejor en línea para no ir a la oficina porque las dos personas tenían que estar al mismo tiempo ahí en la oficina y a veces por los horarios y todo y no querían que fuera fin de semana no sé por qué después me pongo pero me pongo a pensar yo que quizá el fin de semana es cuando ellos muestran más los apartamentos porque es más accesible para las personas pero bien y lógico también entonces pero decidimos hacerlo en línea este los mandaron por el correo electrónico y como que no se podía por allí porque se trabajaba sólo se podía hacer en una computadora y el vecino noche nos ayudó a hacer ese formato a llenarla el contrato así por línea ya sólo nos faltará este pagarlo que la primera cuota se tiene que pagar con un money orden este money orden viene siendo como un tipo cheque pero como más más en efectivo que se compren en cualquier establecimiento donde vendemos un money orden así es que hasta aquí quedamos con este vídeo muchas gracias a todos por su apoyo les hago un recorrido del edificio así es que si les gustó este vídeo regálenme un like suscríbanse y comenten saben que los comentarios no dependen de mí youtube a veces me los quita bien rapidito pero gracias a todos por sus comentarios me hacen muy feliz cada vez que que leo sus comentarios así que nos vemos en el próximo vídeo bye bye bendiciones besos para todos bye bye ahí tengo a la cátedra y hasta ella dice bye 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 así es por fuera en los pasillos del edificio de los apartamentos los pintaron pintaron las puertas el año pasado cambiaron este lo que es la carpeta ya pusieron como una grisita y la puerta las pintaron de azules y la pintura así de las paredes es un poquito más claro ahí están los ascensores son tres pero se ha arruinado uno y ya tiene bastantes que no han arreglado cada piso tiene su cuarto de para la botar la basura a nosotros en esa parte nos queda cerca y tiene lo que es este para reciclaje esa parte de ahí es para la basura pasosura se abre esa compuerta que es chiquita y ahí no se mira mucho el bote pero es la de reciclaje la basura y aquí está el ascensor ya vamos bajando y este es lo que es el lobby la parte de cuando uno entra está la parte del correo aquí este cada apartamento tiene su cubículo de correo y si son paquetes grandes este lo guardan allí en esa puerta se entrega después por la persona que está encargada en recepción aunque recepción sólo hay de 6 de la tarde hasta las 12 de la noche así remodelaron esta parte de aquí abajo ya les había mostrado en vídeos anteriores que quedó bien bonita las puertas son así automáticas al entrar salir y como ya estamos entrando a verano ya arreglaron lo que es la parte de la grana las florcitas que han puesto este digamos que es la entrada del edificio donde ven ahí este ya es la área del parqueo en esa área de allí el parqueo cobran 40 dólares si lo quiere reservado 40 dólares por cada vehículo y si no dan un pase de parqueo pero es cada tres días el pase es un edificio que tiene 11 pisos hay apartamentos de tres habitaciones de dos habitaciones de una habitación y uno que solo son estudios no tienen ninguna habitación solo es así se le llama acá estudio y así sería el recorrido de esta área nos vemos en el próximo vídeo bye bye